Bueno, director, bienvenido a estos diálogos regionales en la ciudad de Cúcuta. Muchas gracias, muy amables. Efectivamente, como escuela, superadministración pública, hemos venido acompañando los diálogos regionales donde tenemos presencia, de manera que podamos no solamente ofrecer la logística y el apoyo, digamos, de la infraestructura que poseemos, sino también acompañar todo el proceso de discusión y sistematización de las conclusiones a que haya lugar en las mesas de trabajo. Entonces, hemos dispuesto no solamente nuestra infraestructura, sino también nuestro talento humano, tanto de estudiantes, profesores, egresados, para que puedan acompañar los diálogos regionales. Y obviamente aquí en Norte de Santander, para nosotros es muy importante, toda vez que el señor presidente ha buscado acordar la reapertura de las fronteras y por eso también adentrarnos en estas problemáticas que tiene la frontera de Norte de Santander para la escuela es fundamental. Específicamente para el Norte, el aporte en estos diálogos, ¿cuál puede ser? Bien, uno, pues, estamos buscando efectivamente tener que nuestros programas académicos alcancen los niveles de más alta calidad e incorporar también los problemas fronterizos en la formación que damos a nuestros estudiantes de pregrado y posgrado y también en el próximo año que estaremos capacitando por ley a los nuevos funcionarios de elección popular, alcaldes y gobernadores, trataremos justamente de incorporar en esa capacitación cuáles son, digamos, la mirada de frontera que tiene el gobierno nacional y cuáles son los retos en materia de acuerdos fronterizos debe atender un gobernante de este territorio. Director, la SAA ha venido preparando los funcionarios públicos y uno sabe que ese trabajo histórico ha sido muy importante, pero ¿por qué el funcionario público cae en tantos errores? Muy buena pregunta. Mira, justamente una de las cosas que yo he transmitido a los estudiantes en estos dos meses que llevo frente a la escuela es que debemos entregarle al país servidores públicos de los más altos estándares éticos, servidores públicos que sean probos, que sean competentes, que estén comprometidos con la transformación del país y que obviamente tengan, digamos, las más altas calidades humanas, profesionales y eso es un elemento al que queremos darle como impronta particular de la escuela a nuestros egresados y a nuestros estudiantes. La SAA, ¿cómo está calificada la del norte de Santander frente al país? Digamos que la SAA en general es una entidad que tiene muy buena, es de muy buena, goza de muy buen aprecio en los territorios, tanto aquí como en otros territorios, en algunas partes incluso somos una única opción de educación superior, estamos en 240 municipios del país y digamos que goza todavía un prestigio muy importante, pero nuestro propósito es que ese prestigio sea todavía mucho más elevado y más reconocido por la sociedad colombiana y por los habitantes de los territorios. ¿Qué mensaje para terminarle agradeciéndole, le podemos dejar a la gente del norte para que llegue a la SAA? Bueno, uno, nosotros hemos venido después por efecto de la pandemia ofreciendo matrícula cero, obviamente hay un proceso de ingreso como en cualquier institución de educación superior, pues la idea es que invitarlos a que se presenten a quienes tengan vocación por lo público, por el bienestar común, para que hagan parte de ese proceso de formación y no bajen los esfuerzos para prepararse para el ingreso a la escuela.